Hola, soy Fernando Martín Millana, séptimo DAN de la Real Federación Española de Karate. Voy a guiaros por el apasionante mundo del karate. Voy a guiaros por el apasionante mundo del karate. Voy a guiaros por el apasionante mundo del karate. Voy a guiaros por el apasionante mundo del karate. Gracias por ver el video.